Sienta Cádiz cada mañana, escucha a nuestra gente cada día, siéntase orgulloso de su radio municipal, Onda Cádiz Radio 92.8. Muy buenos días sean todos ustedes bienvenidos a Gente de Cádiz, despidió nuestro compañero Guillermo Riol y sus buenos días y comenzamos nosotros con nuestra gente de Cádiz. Así que reciban los saludos muy cordiales desde Cámara, Realización y Sonido de José Luis Graña. En el micrófono su amiga Manoli Lemos en nombre de todos los compañeros de toda su familia de esta su casa de Onda Cádiz, deseándoles lo mejor, lo mejor para este día que amanecía en nuestra provincia a las 7 de la mañana 35 minutos. La puesta de sol será a las 9 de la noche 11 minutos y hasta ese momento 13 horas y 36 minutos de sol de luminosidad que ya saben lo que siempre decimos, tenemos que aprovecharlo al máximo, sacarle el máximo partido posible. El ocaso lunar tenía lugar a las 4 y 32 minutos de la madrugada a 280 grados oeste y volverá a salir por el este 82 grados a las 4 de la tarde 10 minutos. Se encuentra la luna en la fase de cuarto creciente y el tiempo que va a estar visible será de 12 horas y 22 minutos. Así se presenta este maravilloso, este espléndido día ante todos nosotros. Un día en el que están ocurriendo muchísimas cosas, en este momento la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, está presentando el 14º Festival Internacional Cádiz en Danza. Está teniendo lugar en el espacio de creación contemporánea de Cádiz. Será a las 11 y media de esta mañana en Jerez de la Frontera, la alcaldesa María José García Pelayo va a asistir a la inauguración, a título póstumo, de la rueda estrella de Antonio Sánchez Garrido Peluqui en el Paseo de la Fama. Y dentro de una escasa hora, a las 12 de este mediodía, el subdelegado del gobierno en Cádiz, Javier de Torre, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, van a realizar una visita técnica a las actuaciones que la demarcación de costas en Andalucía Atlántico está llevando a cabo en la Playa de la Victoria. Será a la altura del Hotel Tricaleta en el Paseo Marítimo. Y a las 12 de este mediodía, los secretarios provinciales de UGT y Comisiones Obrera, Francisco Andreu y Dolores Rodríguez, van a informar sobre la concentración con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Será ante la subdelegación del gobierno en Cádiz. Y a la 1 y 20 de este mediodía, en Jerez de la Frontera, el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sánchez, va a presidir el dispositivo integrado de seguridad preparado para la celebración del Campeonato Mundial de Motociclismo Gran Premio de España 2015. Al encuentro asisten el subdelegado del gobierno en Cádiz, Javier de Torre, el delegado de seguridad y personal del Ayuntamiento de Jerez, Javier Durá, y representantes de todas las entidades y administraciones públicas implicadas en esta importante organización. La cita en la sala de prensa del circuito de Jerez. Y desgraciadamente tenemos que seguir hablándole de los muertos por el terremoto en Nepal que podrían superar ya los 10.000, que se dice pronto, montañas, descombros y cadáveres. Nepal es desde el pasado 25 de abril, sábado, un país sumido en el desastre y en la tragedia que lucha contra reloj por tratar de recuperar las vidas que aún puedan estar sepultadas entre la ruina. Según el primer ministro del país, Sushi Koirala, la cifra de víctimas tras el terremoto podría alcanzar, pues como decimos, los 10.000 muertos. Según sus propias palabras, estamos haciendo todo lo posible por tratar de rescatar a los supervivientes, ha dicho el mandatario. Es un desafío y un momento muy difícil para el país. Hasta el momento, el gobierno nepalí ha confirmado que 4.349 personas han muerto y más de 7.000 están heridas. El Ejecutivo ha solicitado a la comunidad internacional el envío de material especial y medicinas y es consciente de que la recuperación y la rehabilitación de los supervivientes es un gran desafío. Naciones Unidas también ha puesto cifras a la magnitud de esta tragedia. 8 millones de personas podrían verse afectadas por el seísmo de magnitud 7,8, que el 25 de abril arrasó el país destruyendo ciudades enteras. Parte de su patrimonio histórico-cultural y dejando también gravemente afectadas importantes áreas rurales. Según las estimaciones iniciales y el último mapa de intensidad sísmica, 8 millones de personas, que se dice pronto residentes en 39 distritos, se han visto notablemente afectadas, de las que 2 millones viden en los 11 distritos más perjudicados. El ejército se encuentra desplegado en 19 puntos de Kathmandú, donde se ha denunciado que podía haber supervivientes, entre ellos hoteles como el Greenland, Suir y Namuna o el Banco Nadil, en el área de Balajú, de acuerdo con la información del diario local Mi República. La ONU también asegura que 1,4 millones de personas necesitan ayuda alimentaria, la comida, el agua y la electricidad escasean en todo el territorio, empeorando la ya de por sí complicada situación y dificultando las tareas de rescate. A esto se suman las continuas réplicas en torno al medio centenar, que tienen lugar desde el terremoto principal que se iniciaba el pasado sábado, y también hay el temor a que nuevos movimientos acaben por derrumbar las pocas estructuras que se mantienen en pie. La gente está durmiendo a la intemperie bajo la lluvia, ha lamentado Coirala, al recordar que numerosas casas se han venido abajo o podrían no resistir un nuevo temblor. Nepal, un país que antes de la catástrofe, hay que recordar, ya era uno de los países más pobres del mundo, y ha retrocedido precisamente desde el sábado 50 años atrás, tan solo en daños de las infraestructuras, señala un experto en la economía de Nepal. Y por otro lado, también decir que un total de 115 españoles han sido evacuados de Nepal en dos aviones. El primero ha transportado a 37 nacionales a Nueva Delhi, mientras que el segundo, de las Fuerzas Armadas, ha llevado a 78. Y el jefe de prensa del exsecretario general del Partido Popular, Javier Arena, Isidro Cubero, declara precisamente este martes, en esta mañana, como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, por intermediar presuntamente en la adjudicación de tres contratos del Ayuntamiento de Jerez, a la red de corrupción Gürtel, informaron fuentes policiales. Y un camión se salía en la madrugada de este lunes de la vía y volcaba en la zona de Cortadura, en la entrada a Cádiz, desde San Fernando. El camión de gran tonelaje, con carga de sacos de sal, hizo un recto en la curva de entrada, saliendo de la vía y saltando los parterres, atravesando la zona jardinada, y saltando al siguiente parterre, que delimita el carril de cambio de sentido de marcha, quedando totalmente atravesado. El conductor es de nacionalidad búlgara y se encontraba en el interior de la cabina, al llegar los policías, siendo necesario romper la luna delantera del vehículo para poder auxiliarle. Tras ser atendido por los servicios del 061, se comprobó que no presentaba lesiones y, posteriormente, tras ser sometido a la prueba de alcoholemia, arrojó un resultado positivo de 0,97 miligramos en la primera prueba y de un miligramo en la segunda. El conductor, al que consta pérdida de vigencia del permiso de conducción por juzgado de lo penal, ha quedado detenido, imputado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, superando tasa superior a 0,60 miligramos por litro, y conducir con permiso de conducción suspendido por sentencia judicial, quedando pendiente las causas concretas del accidente, como velocidad excesiva, distracción, etc. Tras la investigación del accidente por parte del equipo de atestados de la Policía Local de Cádiz. Y tras los actos vandálicos ocurridos en la mañana de este lunes, en diferentes municipios de la provincia de Cádiz, derivados de la huelga de ambulancias convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, y que, precisamente, no va a comenzar hasta mañana miércoles, 29 de abril, tanto la Asociación de Empresas de Ambulancia, ADEMA, como la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario, AGETRAM, muestran su indignación y repulsa por la absoluta falta de responsabilidad por parte de sus autores, quienes han dejado inoperativas un número importante de ambulancias, en concreto, un total de 13 ambulancias pertenecientes a ambulancias Barbate SCA, con los neumáticos tajados y las lunas rotas de dos de ellas, y 22 vehículos con cerraduras selladas con silicona, ruedas dañadas y lunas rotas, pertenecientes a la flota de ambulancias Digamar, en Sanlúcar de Barrameda, Ubrique y Jerez de la Frontera. Municipios, estos dos últimos, hay que decir, que han visto, además, dañados vehículos programados y de urgencia, con las graves consecuencias que, concretamente, esta última tipología, acarrian en la prestación de servicios sanitarios, según han informado en un comunicado estas dos asociaciones. Y el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha dado su visto bueno ayer lunes, con los votos del Partido Popular y Partido Socialista, y los votos en contra de Izquierda Unida, a la aprobación de avance de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística, el PEGOU de Cádiz, conforme al convenio suscrito con la Junta de Andalucía de colaboración patrimonial y urbanística en relación a ocho inmuebles y solares de titularidad del Gobierno andaluz. Se ha aprobado por unanimidad el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la asociación SOS Bebés Robados Cádiz y Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz, así como el convenio urbanístico de planeamiento con Telefónica de España, SAU, relativo a las parcelas en la calle Ancha 24, y la denominada Tavida II del Pirulí. También ha sido unánime el apoyo de los grupos, con representación en el Pleno a la propuesta del Partido Popular, instando a la Junta de Andalucía a dotar de presupuesto y ejecutar junto al Ayuntamiento medidas que sirvan para reducir el desempleo de nuestra ciudad. Otra moción del Partido Popular, instando a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte a cumplir con el compromiso de realizar la sobra en el patio del CEIP Andalucía y subsanar los problemas derivados de las obras recientemente terminadas en los colegios y también ha sido aprobado por unanimidad. Con los votos favorables del Grupo PP, ha sido aprobada la propuesta de creación del fichero automatizado de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Cádiz, denominado Usuarios de la Red Wi-Fi Municipal, así como el expediente de modificación de crédito número 2-2015. Igualmente ha ocurrido con la ampliación de plazos de cesión gratuita de la parcela cita en la calle Adelfa número 1, antiguo matadero, al Obispado de Cádiz y Ceuta, y la enajenación al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz de módulo destinado a uso terciario y comercial en tribuna y de espacios en sótanos de fondo norte del Estadio Ramón de Carranza. Ha sido aprobado el convenio con la Congregación de la Misión Padres Paules para la construcción y puesta en marcha de un centro de servicios sociales en los terrenos parroquiales de San Vicente de Paul, en la Barriada de la Paz, y el convenio con la Orden de la Inmaculada Concepción del Monasterio de Santa María. Y el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz y una veintena de empresas turísticas e instituciones de nuestra provincia presentan la oferta turística gaditana ante más de 200 agencias de viaje y medios de comunicación de las provincias de Málaga y Granada. El formato consiste en un taller de trabajo entre las empresas gaditanas participantes y las agencias de cada provincia. Las Jornadas Profesionales Provincia de Cádiz Turismo Todo el Año cuenta con la colaboración de Turismo Andaluz, el Consejo Regulador del Marco de Jerez y pretende fomentar la llegada de malagueños y granadinos a la provincia de Cádiz durante todo el año. Y la difícil situación económica por la que revisa la Asociación de Personas con Discapacidad Psíquica Afanas Cádiz ha derivado en un recorte de plantilla que afecta a tres trabajadores. La decisión ha sido comunicada a estos empleados que llevan entre 10 y 20 años en la entidad después de que se aplicaran dos ERTEs a 16 personas en un año. Una medida drástica que ha desconcertado no solo al Comité de Empresa sino también a los propios familiares de los usuarios que han exigido explicaciones. El presidente de Afanas Cádiz, Anselmo Torrecilla, ha confirmado este recorte de plantilla que atribuye a razones económicas y de organización. Explica que ha sido una decisión muy meditada pero resulta imposible mantener a todos los empleados que están por encima de la ratio. El responsable de la organización señala que desde que comenzó la crisis ha descendido el número de alumnos con lo que el dinero del concierto con la Junta también se ha reducido. Según sus propias palabras, hemos tenido y tenemos todavía deudas con la Seguridad Social, Hacienda y con los proveedores. Nos ha costado mucho ponernos al día con las nóminas, recalca. Y reconoce que aún se debe a los trabajadores una paga extra del año pasado. Fue por eso que hubo que recurrir a dos expedientes sucesivos de regulación temporal de empleo. El último aún sigue vigente hasta el próximo día 30. Pero no han sido suficientes, aclara Anselmo y dice no poder asegurar que estos despidos sean los únicos. Por el momento parece que no habrá vuelta atrás. La Fundación Carlos Edmundo de Ori, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, ha inaugurado ayer lunes la escultura pública en recuerdo a este gran escritor gaditano, fallecido hace cinco años, en noviembre del año 2010. La estatua, obra de Luis Quintero, se erige en la glorieta Carlos Edmundo de Ori, frente a la casa natal del autor en la Alameda de Apodaca. Con esta obra se busca reconocer la figura de uno de los literatos más importantes de nuestra provincia. Carlos Edmundo de Ori, poco dado a ser centro de atención y a los pedestales, ya tiene su monumento frente a la casa que le vio nacer, frente al ancho mar. El monumento es del escultor y amigo del poeta Luis Quintero y consta de dos partes. El pedestal, situado en el centro de la glorieta, que hoy día lleva su nombre, y el retrato de cuerpo íntegro del escritor, que será ubicado en un lateral de la glorieta, como si el espíritu de Carlos hubiese bajado de su propia escultura y hubiese echado a andar hacia el mar, señalaba el escultor. Las huellas incrustadas en la losa superior del pedestal establecerán, por lo demás, una relación de diálogo entre este y la figura propiamente dicha. Pues ya lo saben, ayer quedaba inaugurada esta escultura de este importante escritor gaditano. Y la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, vinculadas a la muerte de un empresario en el puerto de Santa María, ocurrido hace ya algunas semanas. La víctima estaba relacionada con los negocios de la prostitución, y su cadáver fue hallado a finales de febrero por los bomberos en el maletero de un coche ardiendo y con un impacto de bala en la cabeza. La investigación ha finalizado con los arrestos de cuatro sujetos, tres de ellos como presuntos autores de la muerte, los cuales, tras ser puestos a disposición judicial, ingresaron en prisión. Y la cuarta por deshacerse del arma utilizada arrojándola al mar, concretamente a un espigón en Puerto Sherry.